Tenemos entonces ya el premio como segunda princesa Y ese puesto le corresponde a la representante de El Salvador Segunda princesa, muchas felicidades Bueno y ahí están dos puestos más Puerto Rico y Brasil Han llegado Ven arriba Y uno de esos puestos le corresponde a la primera princesa Que la vamos a mencionar Para luego darle lectura Al nombre de la ganadora y la primera princesa Primera princesa Automáticamente lo sabremos Quien será Misty Mundial 2015 Pero mencionaremos a la primera princesa Tu esfuerzo también ha dado muchos frutos Y eres tu primera princesa Representante de ¡Puerto Rico! Así que la nueva Misty Mundial 2015 Es la representante de ¡Brasil! ¡Muchas felicidades! Una hermosa chica que esta noche es coronada como la adolescente más bella del mundo La adolescente más bella del mundo La adolescente más bella del mundo Representante de Brasil Muchísimas felicidades Es coronada por el príncipe Alexandro Como parte del protocolo programado ya para este momento de la noche Muchas felicidades a todas Realmente una noche espectacular Así que ahí recibe ahora ¿Verdad? Su trofeo De esta manera estamos ya concluyendo Llegando el momento culmen de esta noche Milena Así es y bueno agradecemos como siempre La fiel audiencia que viene a Jofepadi Para poder vivir de cerca Los eventos de belleza Como en esta ocasión ha sido la primera edición De Misty Mundial Beauty Pages Agradecemos a las delegaciones Al jurado calificador A Francisco Cortés Y por mi parte me despido Les deseo muchas bendiciones Guillermo y será Hasta la próxima Hasta la próxima Milena Muchas gracias Nuevamente Señorita Eduarda Moreira Misty Brasil es Misty Mundial 2015 Fuerte el aplauso Buenas noches Buenas noches Buenas noches